Llegamos y tenía, empezábamos con las crisis de la radio, empieza a bajar la audiencia porque la gente ya estaba como más con los podcast, más con la, con el famoso Spotify, que pues no están los locutores, no me interesan tanto los locutores, yo quiero escuchar más la pura música y sin broncas, ¿no? Y pues a nosotros nos daban la madre eso, ¿no? Claro. Entonces dices, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces me dice mi jefe, necesito que metas mínimo 5 Whatsapps por cada 10 minutos de saludos. Yo dije, güey, ¿qué voy a hacer? No, o sea, en ese entonces, y te estoy hablando de la época de oro, en ese entonces por programa nos entraban como 60, 120 mensajes, que usted ni siquiera ahorita, ¿no? En ese entonces así de que, salúdame a tal, y salúdame a tal, y era como que el... Salúdame a tu hermana. Claro, y también. Uy, ¿te acuerdas? Ok, allá Rosa, sí, no, y te apentejabas y lo decías a la eje y ya va. Ok, ponme la de marranos, no más. No, güey. Sí, o sea, cosas así bien locas. Como cuando hay un paréntesis, ¿te acuerdas? Ay, a ver, yo también me acordé de qué, a ver. Cuando estábamos en la radio, a mí me tocó. Oye, nada, te preocupes, tú desmadra, ¿quieres? Es la costumbre de Junior, oye, de que estábamos ahí en la radio y que me marca, ¿no? Que, oye, que saludos a... ¿a quién era? ¿A Beti o a Leti? No, 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 era Armando de la chingada. Armando y a Beti de cómoda. Y yo, y yo mandé el saludo bien pendejo. El Enrique bien formal. Un saludo especial para Beti. ¿Y para quién? ¿Cómo se llama este personaje? Armando. Para Beti y para Armando, que siga creciendo su amor, porque era bien fresota. Que siga creciendo su amor allá en la empresa de cómoda. Y luego todos. Es neto. Era el pinche programa de Beti y la fe, o Leti y la fe, la chingada. Y nosotros le mandamos el mensaje a él, porque estaba él al aire aquí, y nosotros en la sala, y viendo Beti y la fe acá de ese lado. Y entonces después llega aquí, bien salsas, a la adictiva, 99.1, donde ya estaba yo. Tú ya estabas, ahora fue al revés. Ahora fue al revés. Y pues yo, nuevo en la radio, ¿no? O sea, muy pequeño yo, ahí sin... Y veo que llega el señor Junior Avila, dije, puta madre. Me lleva la chinita. Y luego me dicen, va a ser el director general. Dije, no, o sea, es mamón. O sea, ¿cómo que yo acabo? O sea, yo entré antes que este señor. Y yo soy el pinche locutor de una hora. Y este güey llega con sus programas y a hacer... Pero obviamente por la experiencia que ya traía, lógico. Y obviamente a partir de ahí, de la adictiva, bueno, hacemos una complicidad tremenda, amigo, tremenda. La verdad es que llegar ahí a la adictiva fue otro respiro. Yo estaba en depresión porque fue lo de la pandemia. Tú sabes todo lo que pasó, ¿no? No, puta, todo. Imagínense, me rapé. O sea, me rapé completamente cerrando ciclos, dice. Sí, sí, ya te he hecho un monstruo ya. Sí, sí. No fue tanto por eso, sino porque dije yo... Es un monstruo de los Power Rangers, ¿te acuerdas? La güera, si estás viendo esto, sabes perfectamente a lo que nos referimos. El chiste es de que ya... Saluditos, güera. Saludos, güera, saludos. Y que ya viene la güera también, va a venir para acá, oiga. Ahí viene la güera. A ver, güera, a ver qué chegas vas a ir. Esa güera me va a dar la vuelta. Justo, llegamos a la adictiva y pues se juntó la Liga de la Justicia de la radio. Éramos eminencias de la radio. La güera ya con 14 años y más, no sé. Imagínense, todavía se mandaban telegramas en vez de WhatsApp. Todavía se mandaban cartas cuando ella estaba al aire. No, no sé. Entonces llego yo con ella también igual lo mismo, ¿no? El chisme de que, no, es que esta morra es bien mamona y no vamos a sacar mucho. O sea, la güera no la conocías tú. No, tampoco a nadie. A nadie. En ese entonces también igual el Castor. No, es que Castor también salió de la única. Y no, es un señor, una institución. Entonces yo también me iba con eso, ¿no? Después veo a Enrique que está al aire cuando yo llego a pedir a lo que era la entrevista con Esaú. Y con Cristian, que él fue el que me invitó. Coquito, ¿qué? El Coquito, ¿no? El Coquito Mix. Saludos. Saludos, Coquito Mix. Y bueno, ya el chiste es de que me hacen la entrevista, tú estabas al aire y yo veo lo mismo. Si te vi tu cara de puta madre. Y yo desde adentro. Huevos, Junior, huevos. Ahí le ponen unos cuadritos. El chiste es de que ya no empezamos a trabajar. Y sí, de plano, ¿no? Les dije, ¿saben qué? Vamos a... Yo vengo con la intención de hacer amigos y de que seamos hermanas. Porque ya me había nombrado como dentro. Y entonces empezamos así como que a platicar, ¿verdad? Y me acuerdo perfectamente que como que la dinámica para socializar del patrón fue traer cervezas. Y eso fue lo mágico. Y eso fue lo mágico. En ese entonces empezamos a... Y lo malo es de que él no le entraba. Sí. O sea, quería que todos fuéramos desmadre, pero no le entraba. ¿Qué pasó, pinche Don Charlie? Cámara. Ahí donde tenía que haberle entrado. Pues sí, oye. Ah, se pasa. Oye, es que esa anécdota está muy buena. Oye, no me acuerdo del nombre del programa, si era Entre Cortinas, ¿cómo era? En Cortinas. En Cortinas. Y ese se ponía... No, hombre. Te puso bueno, güey. Fueron dos programas que fueron de los más chingones. Y hasta la fecha de la güera, si nos está viendo. Y los lanzábamos en la noche, imagínense. Fue el boom de la radio nuevamente. Un respiro que yo dije... O sea, porque se notaba los chingón que nos llevábamos. El Enrique, la güera, yo, en ese entonces era Saúl, el Coco, la... Que la neta, los que hacíamos el boom, el match, eran tú, la güera y yo. Porque éramos los más desmadros. Sí, totalmente. Y ahí era, como siempre lo hemos visto al señor, muy recto, muy correcto, pero la neta... Y yo lo vi en la entrevista anterior. O sea, es que si conocían a este güey... No, no sé, de verdad, de verdad, lo que es realmente Enrique Martínez. Las personas me piensan formal, me piensan bien. O sea, si yo si les madruso este güey es más. Neta, neta. Es que no me conocen esa parte de mí, fíjate. Tanto así que yo les propuse a estos cabrones. Y sí lo hicimos sin cámaras. Yo les dije, güeyes, vámonos a un pinche motel a grabar algo así de sexo, vamos a hablar, ¿no? Ajá. Y la güera se quería ir en pijama, güey. Sí, es que de hecho esa era la... No, no, no piensen mal. Pero sí nos fuimos a un motel, porque sí nos fuimos. Sí. Y nos llevamos a... Íbamos a ser precisamente... Personas clandestinas. Sí, sí, sí. Entonces ahí, no manches, imagínate, la güera iba hasta con su hijo. Estuvo chingón. Sí, sí, sí. O sea, eran de esos desmadres que decíamos, pues vamos a armar un buen contenido que, o sea, grabar desde que entrábamos al pinche hotel, a ver qué se arma, de qué hablábamos. Que ahí, no voy a decir nombres, pero la vez que nos fuimos al motel, se rentaron dos o tres habitaciones. No, dos, ¿no? Creo dos habitaciones. Pero se rentaron porque teníamos que dejar los autos, íbamos en dos autos. Entonces, pues ya, se mete uno a la cochera y nos vamos a echar desmadre a un cuarto. Es que esas eran de las experiencias buenas. No, hombre, si les contáramos todo lo que armábamos. No, bueno, hablando precisamente del programa En Cortinas, imagínense nosotros después de tener tantos regañados, tantas instituciones en la radio y todo lo que no podíamos hacer en radio lo hicimos en un solo programa. Nos pusimos hasta la madre, literal, hasta la madre, en vivo. Güera, ¿te acuerdas de eso? ¿Dónde quedaron tus pestañas, hija?